Mazazo bestial del juez peinado a Pedro Sánchez y Begoña Gómez tras la ampliación de la querella de Pedro Sánchez contra el juez peinado que salió el otro día, ya lo sabéis Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanca Blog Como siempre os digo, suscribiros al canal, todos los que no estáis suscritos Bueno, la respuesta del juez peinado hacia la ampliación de querella de Pedro Sánchez contra él bueno, ha sido brutal, ha sido brutal y es que esto demuestra que tenemos bueno, pues, gracias a Dios, este juez con un par de cataplines en España que no se deja achantar por el presimiente del gobierno de Pedro Sánchez y contra y más le intentan acosar con cosas y con noticias que salen pues más él pone los huevos encima de la mesa y no se deja achantar por nadie os voy a poner solamente el titular y lo demás o iré poniendo imágenes pero esto que se ha puesto en España es brutal os dejaré abajo el enlace por si alguno o alguna lo queréis ver detenidamente que lo podáis ver El juez sospecha que Gómez pudo mentir a la caixa sobre la cantidad de alumnos del máster La esposa del presidente dio a sus patrocinadores la cifra de 250 pero un profesor dice que en realidad eran 10 o 15 o sea, fijaros la cantidad si varía de 250 a 10 o 15 Dice el juez Juan Carlos Peinado está a cargo de la investigación del caso Begoña Gómez la esposa del presidente del gobierno ha mostrado ciertas reservas sobre la veracidad del número de alumnos que Begoña ha afirmado tener en su máster de transformación social competitiva Impartido en la Universidad Complutense de Madrid según la información que consta en un dossier enviado por Begoña Gómez a uno de los patrocinadores del máster la cifra de alumnos ascendía a 248 sin embargo, la cifra ha sido cuestionada durante el proceso judicial ya que un profesor del mismo máster ha declarado que el número real de estudiantes era significativamente menor situándose entre 10 o 15 pupilos al año Esta discrepancia en los números presentados ha sido descrita por fuentes judiciales como muy dispar según ha podido saber de objetivo El 26 de enero, Marc Simón, subdirector de la Fundación Caixa compareció en el juzgado de instrucción número 41 de Madrid actuando como testigo en este caso La presencia de Simón se debió a su responsabilidad como representante de una de las entidades que patrocinan la cátedra de Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid junto con la compañía Real Seguro La Caixa había acordado financiar la cátedra de Gómez con un importe de 60.000 euros sin embargo, en un giro de los acontecimientos Real Seguro ha decidido no renovar el convenio de patrocinio justificando esta decisión con el argumento que se ha perdido el objeto del mismo indicando una posible pérdida de confianza o un cambio en las circunstancias que motivaron su apoyo inicial Durante el interrogatorio el juez Peinado solicitó a Marc Simón que explicara por qué la Fundación La Caixa seguía considerando viable y valioso continuar con el proyecto de máster a pesar de la retirada de Reales Seguro según fuentes que estuvieron presentes en la sala Durante el interrogatorio Simón explicó que recibió un correo electrónico de Begoña Gómez en el que se incluía un dossier que afirmaba que el máster contaba con un alrededor de 250 alumnos según argumentó que basada en esta información proporcionada por Gómez La Caixa consideraba que el proyecto del máster era rentable y justificaba su apoyo continuado De este modo Simón defendió la postura de la Fundación La Caixa de mantener su compromiso con la cátedra mostrando confianza y viabilidad y el éxito del máster al menos según la información que les había proporcionado No obstante, el consejero delegado de la CEO de las empresas de Juan Carlos Barrabé Luis Miguel Ciprés presentó un testigo que contrasta significativamente con la cifra proporcionada por Gómez Ciprés declaró que en su experiencia como docente en el máster recibía una renumeración anual de entre 900 y 1500 euros por impartir clases a entre 10 y 15 alumnos Esta declaración introdujo una evidente contradicción en los datos ya que la cifra mencionada por Ciprés era mucho menor de los 250 alumnos que la de los 250 alumnos indicados por Begoña Gómez en su dossier Esto ha llevado al juez a solicitar tanto a Simón como a otros testigos la documentación necesaria que podría acreditar el número real de alumnos del máster de Begoña Gómez Ante esta situación el juez peinado ha expresado la necesidad de clarificar los hechos y de verificar la exactitud de los datos presentados por Begoña Gómez y otro implicado La petición de documentación tiene como objetivo determinar si la información presentada por Begoña Gómez y recogida en el dossier enviado a la Fundación La Caixa es precisa o si por el contrario existe alguna falsedad en los números reportados de esta manera el juez podrá esclarecer si el testimonio del profesor que habló de una cifra mucho más baja de estudiantes es correcto o si en consecuencia la información presentada por Begoña Gómez podría haber incurrido a error a los patrocinadores del máster y para concluir Maximón y la Fundación La Caixa por su parte han mostrado disposición a cooperar plenamente con la investigación del juez aportando todos los documentos y pruebas necesarias que puedan ayudar a aclarar cualquier confusión sobre el número de alumnos del máster esto que todos hemos visto ahora mismo si tú te pones a pensar es un auténtico mazazo judicial del juez peinado tras el recurso del juez peinado tras la ampliación de querella de Pedro Sánchez diciendo que él no se achanta con sus actos a él lo dice que él no se achanta y que a él no lo va a frenar nadie y que como bien hace su trabajo va a seguir con este asunto hasta el final porque lo único que está haciendo el juez peinado es hacer su trabajo porque hombre Pedro Sánchez y Begoña Gómez presuntamente hombre se han llevado un montón de dinero público presuntamente de todos los españoles gracias a Dios que hay jueces como el juez peinado que no se achantan y que no se dejan amedrentar por nadie máxima difusión que no se achan